Oh, 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 oh. Oh, refaca el aire. Hoy va a correr sangre. Ya se fue donde se mueve a según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, Diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha apreciada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no es campo Es tanta que me ahoga Nunca había venido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax La moto es cien por hora Velo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chora en ráfagas de cargo A todos esos malandros ataques ya no escupe la pistola Y el corazón dugum 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 Y la bala baca 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 Y el corazón dugum 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 Y la bala baca 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 Y el corazón dugum 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 Y la bala baca 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 Y el corazón dugum 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 Y la bala baca 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 A mí tú no me engaño a medio grande serio Puedo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario Tú le has vendido a todos tus ídoles Con múltiples contradicciones Seguen muchas de tus canciones No entiendes nada a los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos Si canta rabia pa desahogar por dentro Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo De nuevo hablando tú de cosas que no sabes Eres un imitador como tu voz La cuerda es tan grave y lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira tiene paz tarde o temprano Una confundidora que te conozco más a ganas No comprendes en arte tampoco la paz Mi voz es más, es más, es tan mi voz que Dios me dio de don Para tener asustar la cual da en tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios? ¿Cómo puedes hablar de Dios? ¡Feliz! 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 ¡Gracias!